Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recordemos pues normalmente un proceso de auditoría porque todos los papeles de trabajo, la evidencia, auditoría y nuestros papeles de trabajo van enfocados hacia esto, como decíamos ahorita. Nos piden IAS que realicemos unos procedimientos de aceptación o continuación del cliente. Decidamos si en algún momento vamos a continuar con un cliente o si lo vamos a aceptar. Si es un cliente recurrente, si es un cliente nuevo, ¿qué hemos considerado? ¿Dónde hemos revisado que ese cliente esté cumpliendo con nuestros estándares o nuestros requerimientos mínimos? Que no sea el factor económico el único motivacional, sino que también hemos analizado nuestro riesgo reputacional y que tenga, que haya cumplido con esos temas de ética, esos temas de conflicto de intereses, que son requerimientos actuales. Además, no solamente por IAS como tal, sino por el código de ética de la IFAC y la ley 43. ¡Gracias!